La mañana de este jueves fue asesinado un hombre que, recientemente, había salido del reclusorio Oriente. Los hechos se registraron en la calle de Benito Juárez y Las Torres, en la colonia Romas de San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con testigos la víctima de 40 años de edad se encontraba al exterior de una tienda, cuando dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron con rumbo desconocido. En el lugar se encontraron alrededor de cinco casquillos percutidos. Peritos de la Procuraduría General de Justica Capitalina se trasladaron al punto para levantar evidencia que permita dar con el paradero de los homicidas. El cuerpo fue trasladado al Ministerio Público en espera de ser reclamado por sus familiares.